Este es un 2013 Volkswagen Routon. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Un reproductor de DVD Radio del satélite XM Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Anclaje de asiento infantil Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y este vehículo tiene menos de 11,000 mías Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo